Turbio Fondeadero Carboneros que jamás han de zarfar Torbo cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró su nombre junto a mí Y esa misma voz me dijo adiós ¡Suscríbete al canal! Sueña marinero con tu viejo pergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del filón Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo Niebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró su nombre junto a mí Y esa misma voz me dijo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!